¡Suscríbete al canal! 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 Porque aquí no vas a dar, nunca me vuelvo a dar Que siempre me van a encontrar los amores Porque aquí no vas a dar, nunca me vuelvo a dar Que no tendrás más amor, ni tendrás que volver Que no tendrás más amor, ni tendrás que volver Que no tendrás más amor, ni tendrás que volver Que no tendrás más amor, ni tendrás que volver Que no tendrás que volver, que no tendrás que volver Ayer regresando al pueblo, me asustiaron, subí esos cerros Ayer regresando al pueblo, me asustiaron, subí esos cerros Igual con las cincaderices que me dejaron promovercer Igual con las cincaderices que me dejaron promovercer En el pueblo acabó la lluvia, la muchacha se abrió Esos que hubiese baño, que ansiaban que ella tiempo de un círculo ¡Todo tierra caliente, gente bonita! ¡Selven seguideros! ¡Selven seguideros! ¡Ay! Yo recuerdo a todos aquellos que no están ¡Ayer regresando al pueblo! ¡Qué bonitos, no bonitos! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Avenzamos! 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 era falso, me va a disculpar mi amigo y quien es en la sotana, lo que yo hice por usted no es para que se burlara, la virgen también es bendita y la iglesia es sagrada, saque mi pistola escola sin tenerle compasión y me lo lleve arrastrando otra vez hasta el panteón, nomás me traje seis tiros y en su tumba se quedó el panteón, nomás me traje seis tiros y en su tumba se quedó el panteón se queda en mis perros y se quiera frío una nación de gana, en realidad ya no sé tengo frío el panteón, nomás me traje las cosas el panteón, nomás me traje las cosas la vida es una esperanza de tenerme cerca de un tiempo y al lado el panteón de cristal que me permite enterar en el futuro Me ríe a sus cogeros bien, parándome solo Me ríe a sus cogeros bien, no me he perdido Me ríe a sus cogeros bien, no me he vivido Y vuelvo a ser como en primavera Dispuesta a reglarte mi vida entera Te veo siempre los latidos de mi pecho Te ríe a sus cogeros, te ríe a sus cogeros Te ríe a sus cogeros en la madrugada Y si no estoy conmigo no quiero nada No quiero nada Te ríe a sus cogeros bien, no me he vivido Te ríe a sus cogeros bien, no me he vivido Te ríe a sus cogeros bien, no me he vivido Te ríe a sus cogeros bien, no me he vivido Te ríe a sus cogeros bien, no me he vivido Te ríe a sus cogeros bien, no me he vivido Te ríe a sus cogeros bien, no me he vivido Te ríe a sus cogeros bien, no me he vivido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!